Apreciados estudiantes, cápsula académica para devaluación parcial. Tenemos una función polinomial. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar. Nuestra función. MX es el numerador aplicando aspa simple en su forma factorizada es 2X menos 1 por X más 1. Denominador. 3 menos X equivale a decir menos X más 3. No olvidarnos ponerle su restricción. El denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces X diferente de 3. Correcto. En el inciso A nos pide determinar las asíntotas. Observamos que tiene asíntota vertical. Las asíntotas verticales se encuentran cuando el denominador lo igualamos a 0. Entonces, X es igual a 3. Las asíntotas son rectas. Las rectas se denotan por la letra L. L, L, V, 2 puntos. X es igual a 3. Y ya en nuestro plano cartesiano hemos dibujado la asíntota vertical que pasa por el 3. El grado del numerador es un grado más que el denominador, que es grado 1. Entonces tiene asíntota oblicua. Para hallar la asíntota oblicua, dividimos el numerador. Entre el denominador. Menos X más 3. División de polinomios. Nosotros 2X cuadrado entre menos X. Menos 2X. Menos por menos más. Le ponemos menos. Menos 2X cuadrado. Menos por más menos. Le ponemos más. 2 por 3, 6X. Nosotros, al sumar, se va. Y acá nos queda positivo, 7X. Más entre menos, menos. 7X entre X, 7. Ya tenemos la asíntota oblicua. L, O, V. Y es igual a menos 2X, menos 7. Nosotros tenemos que graficar esa asíntota. Para lo cual ponemos X y ponemos Y. Estamos graficando la asíntota. Cuando X vale 0, entonces es menos 7. Y cuando lleva de 0, viene a ser menos 7 medios. Por eso que la asíntota pasa por el menos 7 medios en las X y 7 en las Y. Ya tenemos las asíntotas respectivas. Nos vamos ahora al inciso B. El inciso B nos dice, determina las intersecciones con los ejes. Recordando, las intersecciones con el eje de las Y se encuentran cuando X es igual a 0. Donde BX le ponemos 0, 0, nos quedó menos 1. 0 nos quedó 3. Entonces, cuando X vale 0, Y es igual a menos 1 sobre 3. Pero las intersecciones. Pero las intersecciones son pares ordenados. Por lo tanto, la función pasa por 0 en las X menos 1 tercio en las Y. Lo llevamos al plano cartesiano, ¿ve? Ahí está. Ese punto, después le pondremos el par ordenado, menos 1 tercio. Las intersecciones con el eje de las X se determinan cuando Y es igual a 0. Y si Y es igual a 0, conviene acá, esto es 0. El denominador pasa a multiplicar. 0 es igual al numerador factorizado. 0 es igual a 2X menos 1. Por X más 1. Si tenemos dos números que se están multiplicando y su producto es 0, o el primero es 0, 2X más 1 menos 1 igual a 0, X es igual a 1 medio. X más 1 igual a 0, X es igual a menos 1. Pero recordemos, las intersecciones son pares ordenados. La función pasa por 1 medio en las X, 0 en las 10. Menos 1 en las X, 0 en las 10, ¿ve? Entonces, aquí tenemos el 1 medio. Este punto es el menos 1 tercio. Y aquí tenemos el menos 1. Recuerden que las funciones racionales se pegan a las asíntotas. ¿Ven? Pasa por acá y se pega. ¿Y cómo sabemos cómo es la función del 3 a la derecha? Simplemente, tabulamos pues. Tenemos X y acá tenemos M de X. Tabulamos para un valor. Por ejemplo, se me ocurre para 4. 2 por 4, 8. Menos 1, 7. 4 más 1, 5. 5 por 7, 35. Entre menos 1, menos 35. Para 4 es negativo 35. Esa viene a ser la función, muchachos. La C hemos contestado como la función. Muchas gracias por haber prestado atención.